Música La siguiente finalista que le va a pasar el escenario es Maitica Ella es Gabriela de Jesús García Estrella El aplauso fuerte va a recibir a la siguiente finalista Ella es Casario Martín Yacán Juan Gonzalo Y la siguiente finalista recibamos en el escenario Garro Silo García Traves y Marilla Música Y bueno que se escuchen fuerte el aplauso Ellas son nuestras seis finalistas para la corona de la reina de la Feria de la Frontera Sur 2023 El aplauso fuerte para todas ellas Y bueno ha llegado el consenso de continuar con las preguntas que en este caso van a realizar cada uno de los integrantes del jurado calificador de esta noche por lo cual vamos a ir llamando una por una a las participantes de esta noche Vamos a pedirle que regresa al escenario Diana Isabel No ve los anchoes ¡Gracias! Muy buenas noches, yo sé que la gente está en la torre en este momento. Mira, estamos, como tú sabes, en el mes rosa, octubre. ¿Qué mensaje les darías tú, como mujer, a las mujeres que hoy están pasando por el tema del cáncer de mar? Esa sería mi pregunta. Acá van a grabar. Buenas noches. De primera instancia, les desearía mucha salud, sobre todo. También me gustaría que entre nosotras hubiera muchísimo apoyo para ellas, porque ellas son unas guerreras. Como todas nosotras, como hablé de mi discurso de las mujeres, de las mujeres mayas, para mí es un honor representar a cada uno de ellas. Gracias. 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 Y bueno, que se escuchen, porque los aplausos van a despedir a las mujeres, de las mujeres mayas, de las mujeres. Vamos a llamar al escenario a la siguiente finalista. Ella es Naomi René Basterrachea Castillo. Buenas noches. ¿Cuál consideras tú que es la principal fortaleza de nuestro municipio? Muy buenas noches. Y bueno, que es la principal fortaleza de nuestra comunidad, pudimos salir adelante en lo que es nuestra historia. Muchas gracias. Vamos a llamar al escenario a la siguiente finalista. Ella es Maite Cananedo Ávila. Maite Cananedo Ávila. ¿Qué tan importante crees tú que es la diversidad en tu municipio? Yo creo que la diversidad es algo importante. Pues es algo que las personas hoy en día es un común verbo y también es muy aceptable desde mi punto de vista. Yo lo respeto, admiro, porque son personas fuertes, capaces de decir y de pensar lo que sienten, lo que desean. Muchas gracias. Vamos a llamar al escenario a la siguiente finalista de los tres, Gabriela de Jesús García Estrella. Fuertes los aplausos para recibirla. Hola, Gabriela de Jesús García Estrella. Muy buenas noches a todos. Y primero que nada, a mí me gustaría influenciar a las muchachas, a las mujeres que participen y que se den a conocer. Tal vez existe algún miedo, pero la verdad, para mí sería un honor ser la reina de la Feria de la Frontera Sur 2023. Ya que me gustaría dar a conocer mi ciudad, me gustaría dar a conocer todas sus culturas tan hermosas que tienen. Y la verdad, me gustaría... ¡Gracias! 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 Gracias por la pregunta. Yo creo que cualquiera que se sienta orgulloso de ser otonense va a querer saber por qué es otonense. ¿Quién fue a tope blanco? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué vino? ¿A qué vino? Y bueno, es algo fundamental. Aparte es cultura general. Yo creo que todos deberíamos de nutrirnos de todos los temas. Y más que nada, el súper más importante es de tu municipio, de tus raíces, de donde eres. Y bueno, aunque hay gente que no sabe, hay gente que vino hoy, yo creo que ya sabe un poquito más. Y aún así se sienten orgullosos de ser otonenses. Y pues bueno, gracias. Llevamos al escenario a la siguiente finalista, ella es Rocío García Travesi Padilla. Ramírez Romero San Reyes La Comunicidad Puente Red La Comunicidad Damora Fuente ¡Vamos! Buenas noches, 너 Silvio. mi preocupa es denun supuesto de que el día de mañana tú nos representabas no solamente en una feria, tuvieras la oportunidad de representarnos como país, como estado, incluso como municipio en otro estado, en otro país. De todos los trajes que tenemos aquí en el estado de Quintalagón, el de Chiquiera, el de Chitumaleña, el tradicional que traes, ¿cuál de todos escogerías para representar nuestro estado y por qué? Pues sinceramente yo escogería este, ya que el día de hoy lo estoy cortando y tuve la oportunidad de poder estudiar acerca mucho de él y me sorprendió su historia porque yo creo que tiene demasiada hoja. Toda la gente debería saber qué contiene esta bella vestimenta. Hoy tuve la oportunidad de decírselos y sin embargo no tendría la menor duda de cortar este bello y hermoso traje. Gracias. Y bueno, ya son las seis finalistas de esta noche. Toda la falta más, seguramente todos dicen tarea, trabajo que hacen para elegir a solamente una de ellas que va a ser la Reina de la Feria de la Junta de la Sur 2023. Y bueno, les recuerdo que esta inicia el día 13 de octubre donde se va a llevar a cabo por supuesto la inauguración y la coronación de la reina que hoy sabremos el nombre de quién será la reina de la feria. En lo que el regalo, delibera, se toma su tiempo. Vamos a presentar nuevamente y a recibir un fuerte aplauso al...